El proyecto de creación del Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación IMDER fue aprobado en primer debate del Consejo de Montería. Ahora la iniciativa, presentada por la Alcaldía de Montería a consideración del Cabildo Municipal, pasa a la plenaria, con miras a convertirse en una realidad. La importancia que va a tener y los cambios van a ser que va a ser un instituto descentralizado, con autonomía propia. Un instituto que va a tener recursos propios, un recurso que administrativamente va a ser operado sin necesidad de que dependa directamente del alcalde o de otra entidad, sino que directamente va a tener autonomía propia. Por otro lado, va a aumentar los recursos, que es lo más importante, porque vamos a tener recursos para inversión, vamos a tener recursos para poder tener entrenadores. Durante la tercera y última socialización del proyecto, el día sábado 25 de noviembre, se procedió a la votación dentro de la Comisión de Gobierno y Asuntos Sociales. Para los dirigentes deportivos, la creación del instituto es un paso importante para el deporte. Las escuelas de formación deportiva de los barrios populares y la zona rural de nuestro municipio esperan con ansia la aprobación de este proyecto. Es la oportunidad que tenemos de contar con recursos propios, que se destinen a las escuelas asociativas, que son las que promueven y fortalecen el crecimiento, la iniciación deportiva de nuestros niños. Es importante porque van a manejar los recursos propios para el deporte aquí en Montería y para la ayuda de cada uno de nuestros clubes en cada una de las disciplinas y de nuestros deportistas, sobre todo de nuestros deportistas. Que vemos materializado un anhelo popular, un anhelo deportivo, algo que luchamos durante años, que dimos una batalla jurídica, una batalla social, una batalla en todas las disciplinas deportivas, llámese béisbol, baloncesto, fútbol. Entonces estamos muy agradecidos con el alcalde Carlos Ordogoytia, con el secretario general Germán Quintero y con los honorables concejales de aquí del recinto por hacer este sueño una realidad. El artículo del proyecto de acuerdo se aprobó en la mencionada comisión y el próximo miércoles 29 de noviembre se presentará en la plenaria del Consejo para su aprobación definitiva. Chica Noticias, 7 años informando a tu lado.